Acaba de finalizar la reunión aquí en el Sargento Cabral, donde estuvo justamente reunido el secretario de gobierno Miguel Siciliano y autoridades municipales con empresarios de espectáculos públicos relacionados, no solamente del cuarteto, sino también de salones de fiestas, de boliches, entre otros lugares. Y se han determinado dos cuestiones, una que después de la prueba realizada en el baile de Ulises Bueno, se va a aplicar este formato de burbuja en todos los bailes en Córdoba, y también mañana se va a formar una comisión para los salones de fiestas y avanzar en cuanto a una posible reactivación. Estamos con el secretario de gobierno Miguel Siciliano, a quien saludamos. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por venir, saludo a todos en el piso. ¿Qué se ha determinado con respecto a esta reunión? A partir de mañana, ¿cuándo es que comienza a darse estas definiciones? Bueno, el modo burbuja que probamos, que ustedes han cronicado, que probamos en la Plaza de la Música con Ulises Bueno, quedó aprobado para grandes formatos, no solamente para el cuarteto, sino para cualquier otro rubro musical en versión grandes formatos. Eso quedó aprobado, y además, como bien lo has dicho vos, hemos armado una comisión porque hay rubros que todavía no han vuelto, como por ejemplo los salones de fiesta. Y el modo discoteca. Por lo tanto, lo que generamos es una comisión para ver cómo adaptamos ese modo burbuja de grandes formatos a estos pequeños eventos. La verdad es que estamos muy contentos porque, créeme, que este no es el trabajo de la municipalidad. Este es el trabajo de la municipalidad, del sector privado, de manera conjunta. Porque los protocolos lo hemos hecho juntos, las pruebas las hemos hecho juntos, al COE hemos seguido juntos. Y nos pone muy contentos porque esto significa miles de personas que vuelven a trabajar. Cuando fui el sábado a Ulises, porque fui personalmente a ver todo, como muchos empresarios y muchos artistas, ver taxistas y remiserios que volvían a llevar gente. El del puesto, el chiripán de la puerta, que cuida los autos, ni hablar de la gente que trabaja en el lugar, los músicos, los plomos, el escenario. Digo, hay mucha gente que desde marzo del año pasado que no vuelve. Y hoy los números sanitarios, porque todas nuestras decisiones son sanitarias. Cuando hubo que restringir fue por motivos sanitarios, por motivo de que las camas estaban ocupadas casi en un 100%, la tasa de contagio. Hoy no me gusta hablar de números positivos. Tenemos más de 100.000 muertos, no puede haber números positivos con más de 100.000 muertos. Pero digo números de esperanza porque tenemos el 17% de las camas ocupadas, muy baja tasa de positividad en nuestros testeos. Y estoy convencido que la campaña de vacunación que lleva adelante el gobierno provincial, que lleva adelante la municipalidad, sumado al esfuerzo. ¿Por qué esta gente ha hecho un esfuerzo? Digo, nunca mencionamos, como que se nos olvida mencionar el esfuerzo que han hecho muchos privados. Emeterio Farías habló con nosotros y comentaba de que el formato burbuja, a él en particular, no le va a servir y va a mantener el deportivo cerrado porque económicamente no le da. ¿Qué se le puede decir a estos empresarios que todavía no le es suficiente? Bueno, pero es que esta es la gente que viene haciéndole esfuerzos para que los números sanitarios bajen. Cada vez que le dijimos a un comerciante, a un dueño de un salón de fiestas, a un dueño de un negocio, tenés que cerrar tus puertas. Ese esfuerzo nos permitió tener los números sanitarios que hoy tenemos. Por lo tanto hay que reconocerlo, nosotros desde el municipio hemos generado ayudas económicas, exención impositiva. Hemos hecho siempre todo lo posible para que siempre y cuando los números sanitarios lo permitieran, los rubros pudieran volver. De hecho, la ciudad de Córdoba ha sido de las más aperturistas que ha tenido la Argentina. Y vos fíjate que los números nuestros sanitarios siempre han sido números que han estado bien de promedio en cuanto a la comparación. Ahora, yo les agradezco, como lo he dicho hoy, a todas aquellas personas que gracias a su esfuerzo económico principalmente, nos han permitido haber llegado hasta acá. Y yo estoy convencido que si seguimos trabajando juntos, la Muni con cada sector, con cada dueño de salón, con cada artista, con cada boliche, con cada bar, con cada restaurante. Bueno, y además otro tema, vacunarse. Hoy les pedimos nosotros el jueves, si Dios quiéramos, a presentar el proyecto de promociones de la campaña de vacunación. Vacunarse es clave. A mayor cantidad de personas vacunadas, más fácil va a ser poder volver a los rubros económicos. Porque hoy la ciencia dice que el mejor método para que la enfermedad no sea tan grave, para que no se ocupen las camas, para zafar de la gravedad de esta enfermedad, es la vacuna. Muchas gracias, Miguel. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ahí están entonces las novedades con respecto a este tema. Lo que sí recién comentamos a Miguel es que hay empresarios que están a favor de este avance, pero también otros empresarios como lo es Cemetery Farías, que ha decidido no abrir el superdeportivo porque económicamente sigue sin darle rédito. Lo escuchamos. Bueno, he sacado la conclusión que realmente el municipio está trabajando. Es importante, para alguna gente le va a ser solución, en el caso mío no, porque la gente que puede ir no tiene un poder adquisitivo grande, tiene que ser una entrada más barata y para que tenga una entrada más barata tiene que ir mayor cantidad de gente. Yo lo que he visto, realmente lo que han hecho este tipo de espectáculo, no les ha ido bien, económicamente. ¿Cuál cree que es la solución? La solución es exigir con vacuna la presencia en un espectáculo bailar y que sea un porcentaje como es en Europa que va del 40 al 60% la cantidad de gente que entra. Con las burujas, ¿qué aforo tendría un lugar? Un lugar, desde ese cuenta, Uli se cortó 480 de entrada. No es solución. Es una pérdida económica. Es una pérdida grande económica. Y en su caso, ¿cómo va a planificar de acuerdo a estas futuras las burujas? ¿Va a abrir, no va a abrir? ¿Prefiere esperar? Yo, el deportivo, no lo voy a abrir. No lo puedo abrir. Solamente por una cuestión económica. Sí, por una cuestión económica grande. O sea, llevo perdiendo hace un año y medio plata. Seguir perdiendo más ahora, aumentar los gastos, es imposible. Así que, ¿va a seguir tratando de trabajar con la municipalidad para poder incrementar esta forma? Espero que sí. Yo creo, vuelvo a repetir, que la municipalidad está haciendo el esfuerzo de ver cosas para poder seguir adelante con esto, que se vaya abriendo de a poco, pero en el caso mío personal no tengo solución.